bueno vamos a ponernos de pie corazón para cantar vamos a ponernos de pie vamos a cantar viva la fe, viva la esperanza, viva el amor gente de pie vamos a cantar bonita una, dos, tres viva la fe, viva el amor viva la fe, viva la esperanza, viva el amor viva la fe, viva la fe no me escuchas no me escuchas subele al volumen de tu no se escucha no se escucha a ver, espérame porque según yo si me escucho déjame ver ya ok bueno, otra vez vamos a empezar a cantar una, dos, tres viva la fe, viva la esperanza, viva el amor viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Al otro lado Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Mano hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a saludar. Mano hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a saludar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Y al otro lado. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey. Que viva Cristo, 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 que viva el Rey. Y al otro lado. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás. Le damos una sacudida y empezamos a bailar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración, amor. Vamos a poner nuestra manita derecha con la señal de la cruz. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas y decimos. Papá Dios, te damos gracias porque nos amas porque siempre estás con nosotros y nos regalas a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mamá María, te pedimos que nos ayudes a caminar siempre hacia Jesús. Dios te salve María. Señor es de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Manita derecha arriba. Y hacemos la señal de la cruz y decimos por la señal de la cruz de nuestros enemigos. Víbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, vamos a sentarnos corazón. Ahorita estamos todavía en el tiempo ordinario. ¿De acuerdo? Nos estamos acordando. Todas las misas de domingo estamos escuchando que Jesús nos ama, que es lo que quiere Jesús de nosotros. Pero no por ser ordinario, es fácil. De hecho, lo que vamos a escuchar el día de hoy es un poquito difícil. Porque Jesús no quiere, de hecho, toda esta semana, durante la semana, estuvimos escuchando que Jesús dijo, si ustedes hacen lo que todos hacen, pues, ¿qué tiene de extraordinario? Jesús no quiere que nosotros seamos ordinarios. Jesús quiere que seamos bien extraordinarios. Sí, lo ordinario es, pues, nada más jugar con mis amigos, prestarles a mis amiguitas nada más lo que yo tengo, nada más jugar con los que ya conozco. Eso es lo ordinario. Pero Jesús quiere que vayamos más allá, que hagamos lo extraordinario. Y lo extraordinario es jugar con el que nadie juega, ayudar al que nadie ayuda, prestar al que nadie le presta, ayudarles a los demás niños a que entiendan que Jesús los ama y que los ama por medio de nosotros. Entonces, nosotros entregamos en este tiempo ordinario, nosotros nos entregamos a Jesús para conocerlo más, para amarlo más y para entender qué es lo que quiere de nosotros. Es un poquito difícil, no quiere decir que sea fácil, pero Jesús quiere y sabe que nosotros lo podemos hacer. De hecho, en la primera lectura del día de ayer viernes, decía San Pablo, Dios nos ha escogido a nosotros y estamos bien contentos porque nos ha escogido. Él sabe lo que nosotros somos, él sabe cómo somos nosotros, pero aún sabiéndolo, nos ha permitido ser dignos a él. O sea, él a veces sabe que nosotros somos enojones o a veces no nos gusta prestar nuestras cosas o a veces no nos gusta jugar con otros niños porque nos da pena. Dime, Bania, mi amor. Es que a veces, pues, nosotros no queremos prestar porque a veces jugamos con nuestros amigos y queremos sacar nuestro peruco favorito. Y pues, sí, y pues, y pues, y llavamos, papás y nos trajo los dados, así que no prestan porque no quieren que se lave porque tal vez se dormimos con ellos. Es, cuidar nuestras cosas es muy bueno, la verdad es muy muy bueno cuidar, cuidar por ejemplo con el que dormimos pues no lo vamos a sacar en cualquier momento, pero de lo que nos habla Jesús no es de no cuidar nuestras cosas y darlas a todo mundo, sino por ejemplo, hay veces que vamos a la escuela y nosotros traemos un sacapuntas porque traemos nuestro lápiz y tenemos algún amigo que no es tan cuidadoso como nosotros y no trae sacapuntas. Si nosotros decimos, ni modo, yo sí traigo, pues tú a ver cómo le haces todo el día. Ese tipo de cosas es donde Jesús quiere que nosotros compartamos, que nosotros demos, porque nuestro amigo, su día de escuela va a depender de eso probablemente, va a depender de que pueda escribir, de que pueda sacar punta, de que pueda hacer lo mismo que hago yo en la escuela. Entonces, el ser compartidos, el hacer cosas extraordinarias no quiere decir que sea yo, ay bueno, pues hagan lo que quieran con mis cosas, ya no vamos a hacer nada, no. O sea, quiere Jesús que seamos cuidadosos, pero al mismo tiempo quedemos de lo nuestro. A veces lo más difícil de dar es el tiempo, porque a veces decimos, ay no, es que yo no quiero explicarle a él, porque si él no entendió, pues ya ni modo, ¿no? Ese tiempo es el tiempo es el que Dios quiere de nosotros, que nosotros pongamos a trabajar nuestros muchos talentos que nos dio, por ejemplo, el ser inteligente, el entender a la primera, el saber leer, el saber escribir, ese tipo de cosas las compartimos y a Jesús le gustan mucho. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el evangelio, ¿sí? Bueno, vamos a leer el evangelio del día de hoy. El evangelio en verdad es un poquito difícil por lo que dice, porque a veces no nos gusta mucho lo que dice, pero Jesús sabe que nosotros podemos, espérame tantito que estoy muy bien, espérame, porque creo que no contaste lo que iba a hacer, pero ahí voy, corazón, se te da, es que no encuentro. Este, Jesús sabe que, que si no pudiéramos, pues no nos lo pedía, pero como sabe que sí podemos, nos pide que seamos más extraordinarios, que seamos como unos superhéroes de la vida. ¿Me ayudas a leer, Vania, mi amor? Vamos a ponernos de pie porque es el evangelio y me ayudas a leer bonito, ¿ok? Lectura del santo evangelio, aquí arriba. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se adentró Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende cuántas veces he de que perdonar, hasta siete veces. Jesús le contestó, no, no te dije hasta siete veces, sino hasta setenta veces, siete, y a propietud de esto, el reino de los cielos se pareció. Jesús le contestó, no, 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 no. Ay, ¿dónde me quedé? Al empezar a ajustarlas, al empezar a ajustarlas, al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía tener talentos. Aquí, a ver, estaba aquí presentar un... Uno que debía es un... 10,000 talentos. 10,000 talentos, es que estaba chiquitito. Está chiquito, a ver, déjame te lo hago más grandecito, a ver si lo desmejoramos. Espérame tantito, déjame, me acomodo. Vas a empezar a leer justo allá mero arriba. ¿Cómo no? Espérame, te lo voy a poner más grande. Ahí. ¿Tenía? Para bajar... ¿Dónde estaba? Aquí. Sí, como no tenía con qué pagar. No, como no tenía con qué pagar, es que pues está en este tipo de pantallita. Está muy chiquito. Amor, ¿quieres que lo lea yo? Aquí puedes ver. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendiera a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagarán él así. Él y el pechado arrojándose a sus pies le suplicaba que sienten paciencia conmigo y tal lo pagué. Todo el señor tuvo lastima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole. La deuda, pero al salir del empleado, aquel encontró a uno de esos compañeros que le debía cien r才 que le debía cien de marios y a pagar no no está guardaba. Que estranclada diciendo, te lo voy a poner más arriba, amor. Diciendo, págame lo que me debes el compañero, ahorrándose a sus pies, le rogaba diciéndote, ten paciencia conmigo. Y te lo pagaré, pero él se negó y lo metió en la cárcel hasta que tomara lo que debía. Debía su conmigo y te lo pagaré. Pero sus compañeros, al ver lo ocurrido que son condenados, fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor los llamó y él dijo, Yo siervo la malvada. Todas aquellas deuda... Aquí, mi amor. Toda aquel deuda de la perdón. ¿Por qué me lo pediste? ¿No debías tú? Tú también... Tener, tener, tener... ¿Dónde está? No debías... Tú también... Tú también... Tener compasión de tus compañeros. Como yo tuve compasión de ti y el señor indijano lo entregó... No debías... No debías... Sí. Lo entregó a los verdugos... Está... Que pagará toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros. Mi Padre del cielo sí cada cual lo perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, amor. Ahora nos sentamos. Híjole, este... Este evangelio está un poquito difícil. No por las palabras, sino por lo que dicen. Porque... Si se acuerdan ustedes... Si te acuerdas tú, Benia, también, amor. Que cuando rezamos el Padre nuestro, decimos... Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a nosotros nos gusta mucho que Dios nos perdone y decimos... Ay, señor, es que no lo quise hacer. Ay, es que yo no quería. Ay, es que... Muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos toca a nosotros perdonar. Cuando nos toca a nosotros ser los que tenemos que... No olvidar, sino entender las situaciones. A veces se nos hace muy difícil. Por ejemplo, hay veces que nuestros amigos hacen algo y nosotros queremos... Por ejemplo, que la maestra los regañe. Que la maestra los castigue. O no están trabajando y dicen... Mira, maestra, es que él no está haciendo. Ay, mira, es que aquello. Entonces, nos gusta a veces... Nos es muy fácil decir... Es que los otros no están haciendo como deben. Es que aquel debería de hacer. Es que aquel tendría que hacer. Pero, lo que nos llama este evangelio precisamente... Es, en primera, a tener en cuenta que Dios nos perdona primero. Dime, Bania, mi amor. Cuando... Cuando... Eh... Su compañero... Que quería comprar, tal vez... Le... Le dijo, págame. Y te pido paciencia. Porque estaba buscando... Por su dinero. Pero no le tuvo ni lo metió en la barra. Hasta que... Ya le diera el dinero. Exactamente. Y no le tuvo ni paciencia. Ni compasión. Ni sintió nada. Ni feito. De decir, ay, a mí me acaban de perdonar. No, al contrario. Él dijo, no. Métalo a la cárcel. Y le entregó a los verdugos. Cuando él realmente debía... ¿Qué verdugos? Verdugos son los que... Los que agarran a la persona y lo llevan a la cárcel. Como los policías ahorita. Digamos. Pero se llamaban verdugos. Entonces, dice que... Aunque a él ya le habían perdonado bastante. Realmente, él no tuvo compasión de su trabajador. Y él se había olvidado que él ya había sido perdonado. Igual a veces nos pasa a nosotros. Dios nos perdona todo. Y Dios nos perdona siempre. Y a veces se nos olvida. Y nosotros andamos enojados. Que porque mi amiga me volteó la cara. Que porque mi amigo no me habló. Que porque mi amigo no hizo lo que yo quería. Y a veces se nos olvida que nosotros hemos sido perdonados de más. Y a veces nosotros mismos somos los que decimos... Ay, pues, mire maestra. Es que mi amigo no hizo la tarea. Cuando a veces nosotros hemos sido perdonados de mucho más. Y no nos corresponde a nosotros ser policías. Ni andar viendo a ver qué andan haciendo mal los demás. Que sí nos corresponde. Cuando el evangelio de la semana pasada escuchábamos que si alguien hace algo mal, hay que ayudarle a que entienda que lo hizo mal. Pero no por eso nos toca ser policías. O no por eso nos toca ser los que pongamos orden en la vida. ¿Vas a decir algo, Vania, mi amor? Sí. Es que Jesús, alguien no tenía dinero. Y, pues, no sé qué, mentiró algo. Y, pues, pasó lo ocurrido. Sí. Sí. Exactamente. Pasó es lo ocurrido. Pero, bueno. Muy bien, corazón. Vamos a ver ahorita una película. Bueno, vimos ahorita en la película que para los primeros cristianos, esta película de los primeros cristianos, era un poquito difícil entender y poner en práctica todo lo que Jesús les había enseñado. Pero para nosotros también, aunque ya no somos los primeros cristianos, nos es muy difícil seguir lo que Jesús quiere de nosotros. Ahorita estábamos viendo cómo la gente no quería perdonar y no quería darse cuenta que tiene que perdonar. Y así nosotros, el evangelio nos invita precisamente a perdonar 70 veces 7. No quiere decir que son 490, sino quiere decir que siempre. Eso significa siempre. Dime, Vania, mi amor. Que, pues, el soldado no le quiso ayudar al otro soldado. Y, pues, aunque sea, cuando la niña recortó el buen samaritano, él no quiso ayudar, pero al niño como creía que iba a ser un engaño, pues no. Sí. Y eso, pero la niña, aunque perdiera sus papeles, lo ayudó. Exactamente. Y a veces nos va a costar así y vamos a tener miedo de hacer las cosas como deben de ser porque tal vez nos puede perjudicar un poquito. Por ejemplo, los niños tenían un poquito de miedo porque dijeron, híjole, si salvamos a este hombre, no sabemos cómo va a reaccionar la persona a la que le estamos ayudando, a la que estamos perdonando. En este caso, ellos decían, ¿qué tal que lo perdonamos? Y va y mata a nuestro amigo o va y nos mata a nosotros o ya sabe dónde estamos. Pero realmente cuando nosotros perdonamos, el que más queda feliz y contento somos nosotros porque eso nos da paz, nos da alegría, nos da tranquilidad, nos da la seguridad que estamos siendo como Cristo. Porque Jesús quiere que nosotros, así como decíamos al principio, seamos tan extraordinarios como él, que se note que lo amamos, que se note que en nosotros solamente está el Espíritu de Dios y no que estemos nada más pensando en nosotros y que hacen más los demás. Y porque realmente, como decimos en el Padre Nuestro, pedimos que Dios nos perdone como nosotros perdonamos. Entonces, por eso hay que empezar a aprender a perdonar mejor, a perdonar siempre. Entonces, esa es nuestra tarea de esta semana, ver a los demás con ojos de Jesús, ver a los demás como nos gusta que nos vean a nosotros y hacer con los demás como nos gusta que hagan con nosotros. Perdonamos como nos queremos que nos perdonen, hacemos lo que queremos que otros hagan con nosotros y enseñamos a los demás a amar a Jesús. Dime, Bania Preciosa. Es que un rey perdonó a uno, pero el que perdonó al guardia no perdonó a otro. Pues le pongo que enviar a la cárcel. Exactamente, ese es el evangelio que escuchamos. Entonces, cuando nosotros vamos y pedimos perdón, y nos perdonan, pues bien contentos, pero que nos toque perdonar a nosotros, también nos pasa así como a ese señor que queremos que se haga justicia y queremos que se haga todo, cuando realmente tendríamos que ser misericordiosos, compasivos y decir, a ver, Dios, ¿qué haría con esta persona? A perdonarla. A Dios, ¿qué haría con esta otra persona? Pues cuidarla. Bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo porque Dios quiere que así sea. Entonces, esa es nuestra tarea de esta semana, ser compasivos, pensar siempre cómo piensa Jesús y hacer las cosas como las hace Jesús. Les vamos a ponernos de pie, corazón, para hacer la oración. Y decimos, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Gracias, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció. El ángel del Señor, María, que consiguió las gracias del Espíritu Santo. Dios, salve María, llena eres, Señor, contigo. Dios, salve María, llena eres, Señor, contigo. Bendita eres, tú, como todas las mujeres, que permitas ser el fruto de mi vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Amén. Ahora llena eres, amor, contigo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Es una gracia de Dios. Dios te salve, bendita eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecados ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo derrama Señor tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio de la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz en la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor manita derecha y hacemos la señal de la cruz por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor y ahora nos enseñamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo nos vemos la semana que entra corazón que tengas muy bonito fin de semana que te vaya muy bien en la escuela cuídate mucho preciosa se te va a caer otro diente ya se me cayó uno se te cayó uno y el otro todavía no todavía no solo que tenía se haría una aguja ay concha bueno nos vemos la semana que entra corazón que tengas muy bonito fin de semana que descanses adiós y el Espíritu Santo yo me lo tenía